El actuar sicarial en Cartagena no da tregua. En la noche de este jueves, cuatro asesinatos en cuatro horas volvieron a sembrar el temor en la ciudad, Ciudadela 2000, El Pozón, Los Calamares y Villa del Sol, los barrios en los que sonaron las balas. Como usted lo anuncia, efectivamente, la tarde-noche del día de ayer se presentaron cuatro hechos de sangre, donde por hechos sicariales acaban con la vida cuatro personas, cuatro personas que tienen antecedentes judiciales. Esto se debe, como ya es conocido, desde hace varios años hay una lucha frontal por adquirir dinero fácil a través de rentas criminales como el tráfico local de estupefacientes, igualmente como el hurto a motocicletas, arreglo de las mismas también para hacer trabajos de trascendencia. De los cuatro hechos sicariales, la policía logró dar captura a dos presuntos homicidas en el barrio Los Calamares. En una acción muy rápida, gracias a la información de la ciudadanía, se captura dos homicidas, se les incauta una pistola con la que cometieron un hecho y con la Fiscalía General de la Nación se está trabajando en procura de resolver los móviles y agresores. Para hacer frente a la desbordada inseguridad de la ciudad, desde la Policía Metropolitana anunciaron un incremento en el pie de fuerza policial. En este momento la Policía Nacional ha determinado, gracias al apoyo de la alcaldía distrital, que lleguen 100 uniformados, producto de una orden de la Dirección General, para reforzar una operación que hemos dominado, Orux, en la cual tenemos ocho puestos de control satélites en diferentes partes de la ciudad. Esto en busca de generar mayor impacto en seguridad ciudadana y lógicamente seguir atacando este flagelo del narcotráfico, del microtráfico y por supuesto generar una sensación de seguridad en la ciudad. Aunque los casos de inseguridad van en aumento, el secretario del Interior del Distrito enfatiza en el control de las autoridades sobre el territorio. La instrucción del alcalde es brindar esa tranquilidad a los cartageneros, brindar esa tranquilidad a todas las personas que ocupan este territorio y quiero ser enfático en esto. El dominio del territorio lo tenemos nosotros, el dominio del territorio lo tiene la Policía Nacional. Y si bien es cierto, existe una confrontación sin tregua, desafortunadamente, hoy podemos dar fe de que la Policía está trabajando de una manera incansable, de que la capacidad operacional de la Policía es irrestricta y que estoy seguro que en pocos meses y en cualquier momento esto tiene que disminuir y tiene que mitigarse. Incluso desde la Secretaría del Interior se plantean atenciones a los jóvenes para mitigar el acceso de estos a los tentáculos de la criminalidad. Desde la Secretaría del Interior se viene abordando un plan integral de atención de jóvenes. En otras oportunidades, la manera más fácil para ayudar a los jóvenes era darle un incentivo para cualquier iniciativa productiva. En este momento no estamos haciendo eso. En este momento estamos actuando, primero, desintoxicación, segundo, salud mental y tercero, un alcance integral a los miembros de familia de todos estos jóvenes. Cartagena cierra uno de los meses más críticos en materia de seguridad. A la fecha son 26 los sicariatos, que integran los 126 homicidios en lo corrido del año. Y en el transcurso de la jornada de este viernes, otro sicariato en el Pozón engrosó estas cifras que preocupan a una ciudad entera.